Para todos los hombres bellos, que así somos todos Dice así Porque me miras así, mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar o engañar Ya no te moques los labios, dime si no es tus ganas Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré Ahora o mejor no después Y yo que te deseo morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Si muertes Cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes Cada vez que me voy Cumbia Mientras me he visto otra vez ¡Otra vez! 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 Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello Que bello cuando me amas así Y muertes Cada parte de mí Que bello Que bello Son tus celos de hombre Que sientes ¡Otra vez! Cada vez que me voy Que bello ¡Otra vez! ¡Otra vez!